Compadre, llévenme el correo este marcomí que le escribo a mis amigos y también a mi madre buena Ay compadre, llévenme el correo este marcomí que le escribo a mis amigos y también a mi madre buena Que me encuentre enfermo por un mal de amores, no tengo fuerza pa' llegar a mi tierra Que me encuentre enfermo por un mal de amores, no tengo fuerza pa' llegar a mi tierra Y cuando uno es de sentimiento noble puede ser muy hombre y lo mata a Dios Se muere el hombre, adiós, adiós, muere de pena y adiós, adiós Se muere el hombre y adiós, adiós, muere de pena Y cuando uno es de sentimiento noble puede ser muy hombre y lo mata a Dios Hay tantas mujeres querendonas y mi pueblo y vine a darle mi amor a una dama desconocida Tantas mujeres querendonas y mi pueblo y vine a darle mi amor a una dama desconocida Eso me pasó por ser tan salamero, el gavilán pierde con la golondrina Y si me lleva para el cementerio la culpa es de esa dama desconocida Adiós, 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 se va mi vida Y si me lleva para el cementerio la culpa es de esa dama desconocida Hay de estas mujeres querendonas en mi pueblo Y vine a poner mis ojos en una dama forastera Hay de estas mujeres querendonas en mi pueblo Y vine a poner mis ojos en una dama forastera Eso me pasó por ser tan mujeriego Por andar en busca de experiencias nuevas Eso me pasó por ser tan mujeriego Por andar en busca de experiencias nuevas Y si me llevan para el cementerio La culpa es de aquella dama forastera Adiós, adiós, se muere el negro Adiós, adiós, muere de pena Adiós, adiós, se muere el negro Adiós, adiós, muere de pena Y si me llevan para el cementerio La culpa es de aquella dama forastera La preocupación de Machi Cuatro Monterrubio, Afonso Padilla y Vicente Lozano ¡Vamos! 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 Adiós, 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 adiós